Una mujer murió en un accidente de tránsito registrado en la Serranía del Perijá, en el municipio de Agustín Codazzi. De acuerdo a las autoridades, la mujer, identificada como Luzmari Ponto Navarro, se movilizaba como acompañante en una motocicleta que cayó al abismo, exactamente en el sector conocido como la canoa. Al parecer, Jaime, quien iba conduciendo el vehículo, siguió de largo en una curva y cayó al abismo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos la mujer. Entre tanto, el hombre y el hijo de 9 años, Luzmari, resultaron heridos siendo remitidos a un centro médico en donde su estado de salud es estable. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa llega su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69